15 de septiembre de 2018. Acá estamos en Mendoza, este es el Parque San Vicente en Goy Cruz. Un lugar muy usado a la gente para hacer recreación al aire libre. Y podemos ver que por lo menos hay 40 tachos de basura para que la gente tire la basura en su lugar, pero no. La gente prefiere echar la basura en los lugares que no están permitidos. Hoy nos subamos a la campaña mundial, ya que estamos. Gracias. 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 Gracias.